Bueno, estamos pasando principalmente con el médico general y después él va a valorarnos y va a decir a qué especialidad nos va a remitir. Se están haciendo estas pequeñas brigadas, ¿verdad? Y se están haciendo en los municipios también para poder ayudar a estos compañeros. Esta es la primera etapa, hoy estamos pretendiendo atender 70 compañeros y compañeras. Tenemos ya fijada otra fecha para atender el resto de compañeros porque son bastantes, ¿verdad? Entonces, con el objetivo de que el proceso sea ordenado, tranquilo, ¿verdad? Era un examen de antibiótico que me estaban haciendo porque ya me lo habían hecho y estaba alto, pero ahora salió normal, dice el doctor. Bueno, yo venía a verme un problema de ortopedia en la mano, pero no sabía que era un chequeo general. Entonces, pues me pusieron vacunas y me van a hacer otros análisis. ¿No la habían vacunado? No, esas dos vacunas que están poniendo ahora, no, yo no me las había puesto. Vos sabés que ahorita la situación económica para ir a buscar una clínica con sus enfermedades, pues nosotros no tenemos para eso, somos de escasos recursos. Y no le trabajamos a nadie para que nos manden, pero ya que la oportunidad se nos presentó con las coordinaciones, pues estamos aquí buscando que nos atiendan. Ya, gracias a Dios ya los atendieron, ya los vacunaron y todos los dieron, van a dar el tratamiento ahorita. ¿Por qué le van a dar el tratamiento ahorita? Para ver qué enfermedad tenemos, porque como nos agarra esa dolencia en los huesos, o sea, todo, a ver cómo salimos, hijos. Estamos agradecidos lo que está haciendo el gobierno y a Dios también, le agradecemos al gobierno y a Dios, y ustedes que hacen el esfuerzo. Gracias.